Aquí estamos otra vez en Expolit 2018, esta es Claudia Muñoz presentando por supuesto a nuestros invitados aquí en OVM La Primera, queremos darle la bienvenida desde la Argentina a Claudia, su apellido Claudia, Claudia Martínez, Claudita, tenemos mi tocaya como ven, Claudia nos viene a compartir Guerreros del Gran Libro, cuéntanos un poquito por favor. Sí, bueno estamos primeramente muy contentos de poder estar acá en Miami, en Expolit, agradecidos a Dios primeramente por estar y vinimos como fundación, trabajamos en una fundación, somos tres personas que hemos viajado, la fundación Guerreros, la fundación trabaja lo que es educación en valores, todo basado en la Biblia, en la palabra de Dios y tenemos tres ramas importantes en las que trabajamos, una es educativa propiamente, una es recreativa y una es audiovisual, en esta oportunidad vinimos con la educativa porque hay un libro que presentamos que se llama Enseñanzas Celestiales, la autora que está en uno de los estanes, en el stand de libros con voz, se llama Noelia Fabier, es parte de la fundación y bueno también vinimos por Guerreros del Gran Libro, que es como nuestro, bueno nuestro trabajo más grande. Guerreros del Gran Libro es una serie, una serie de ficción, en esta primera temporada tenemos seis capítulos y estamos presentando en este momento, bueno trajimos el trailer, trajimos los avances y esta serie está destinada a la juventud, ¿no? Y es para tratar de... El enfoque son los jóvenes. Son los jóvenes, tratamos de llegar a los jóvenes en un enfoque en valores, ¿no? Para rescatar muchas situaciones, a los chicos les pasan muchas cosas y a veces les cuesta sobrellevarlos, les cuesta enfrentar, les cuesta batallar justamente, ¿no? Entonces a través de cada capítulo pasan distintas situaciones como bullying, violencia de género, situaciones familiares y a través de este gran libro que los va guiando a los guerreros descubren que pueden solucionar, ¿no? ¿De qué parte de la Argentina y qué son ustedes? Somos de Patagonia, de Neuquén, Patagonia, Argentina. Lugar bellísimo. Sí, es muy lindo. Muy lindo por allá todo. Es muy lindo. Bueno, danos por favor una despedida para las personas de, digamos, de tu congregación y un saludito para ellos para que, por supuesto, puedan escucharnos porque nos escuchamos mundialmente. OVM Radio está en todo el mundo y queremos que, por supuesto, tú tengas la oportunidad de saludar a los tuyos y, por supuesto, a nuestra audiencia. Sí, sí. Bueno, tengo que decir también que con nosotros vino Lara Wheeler, que es parte de la fundación. Yo soy la presidenta, pero también soy la directora de la serie y ella es vicepresidenta y actriz, que está en otro reportaje, creo ahora. Así que, bueno, mandamos un saludo muy grande a todos los que nos escuchan, agradecidos a Dios. Y, bueno, también, por supuesto, a nuestra congregación, la Iglesia Fuente de Agua Viva de Neuquén, capital. Y a todos los que están viendo y escuchando este mensaje. En breve va a estar en el aire Guerreros del Gran Libro. Bueno, les damos las gracias a todos porque no pueden perderse la oportunidad de darle a sus jóvenes esto que nuestros hermanos están compartiendo. Así que pueden revisarlo, por supuesto. ¿En qué parte lo pueden encontrar el material? En este momento tenemos la página oficial. Todo es Guerreros del Gran Libro. Lo buscan como Guerreros del Gran Libro. Está en Instagram. Tenemos una fanpage de Facebook. O sea, hay distintos lugares donde pueden seguir todo lo que se está haciendo hasta el momento en que vamos a presentar la serie. Bueno, esto fue OVM Radio desde acá, de Expolit, con la Argentina. Hubo una representante de allá que nos vino a visitar. Bueno, muchas gracias a todos y estamos mirándonos con otro de nuestros invitados. Gracias. Gracias.